María reina del cielo María, madre y templo, sencillo y entre donde habita el Eterno Quiero entrar en la intimidad en la que Dios quiso descansar Y aprendió la desmedida entrega del amor maternal Madre y Virgen, humilde reina, corazón que arde con la promesa De los nuevos cielos y la nueva tierra Tuyo siempre, nueva Eva, alegre hija que canta las proezas Que Dios tu Padre hace siempre en ti María fortaleza y consuelo sonríe hoy a los que sabemos Que a tu lado se puede cruzar la noche y la tempestad Y no hay sufrimiento que empañe tu fidelidad Madre de la Araucana Abrázanos y derrama tu gracia Tus hijos queremos vivir Unidos a Cristo y unidos a ti Llévanos hasta el cielo y ya que empiece aquí Madre y Virgen, humilde reina, corazón que arde con la promesa De los nuevos cielos y la nueva tierra Tuyo siempre, nueva Eva, alegre hija que canta las proezas Que Dios tu Padre hace siempre en ti Madre y Virgen, humilde reina, corazón que arde con la promesa De los nuevos cielos y la nueva tierra Tuyo siempre, nueva Eva, alegre hija que canta las proezas Que Dios tu Padre hace siempre en ti Madre y Virgen, humilde reina, corazón que arde con el€ Madre y Virgen, humilde reina, corazón que arde con la promesa Gracias.